Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video más. Aquí voy a hacer la limpieza del refrigerador y les voy a mostrar lo que tengo adentro. Para yo poder organizar bien en mi semana con lo que me da mi esposo de gasto, voy a primero a ver qué es lo que tengo en el refrigerador. Por lo regular siempre limpio yo mi refrigerador los viernes. Hoy es sábado. Ayer no lo limpie. Hoy es sábado, así que voy a limpiar mi refrigerador. Voy a mover todo esto que tengo aquí. Tengo algunas frutas, algunas verduras. Bueno, este topercito tiene uvas. Lo voy a ir poniendo aparte para que voy a limpiar el refrigerador. Ahorita les voy a decir con qué limpio mi refrigerador. Voy a remover todo esto. Y con las verduras que yo tengo aquí, con estas verduras quiero yo cocinar, a lo mejor cocino un caldito, algo que se me venga a mente. Eso es lo que voy a estar haciendo. También voy a checar de la parte de arriba lo que me queda de carne, que nada más es esto. Es muslo. Aquí tengo muslo. No sé cuánto sea, si acaso será. Cada bolsita de estas tiene de 6 a 5 muslos. Aquí tengo más o menos son como medio kilo de carne molida. Esto lo voy a contemplar con mi despensa para ver qué es lo que voy a comprar y qué es lo que no necesito comprar para que yo me pueda administrar mejor y traiga yo a la casa lo que más necesite dentro de verduras y frutas. Así que voy a limpiar mi refrigerador. Ahorita les muestro con qué yo lo limpio. Así que voy a limpiar mi refrigerador. Este es el botecito que yo uso. Es de Poet. Esta marca la verdad yo no la había usado. Es primera vez que lo había comprado. Tiene como unos 15 días que lo compré. No quería mostrárselos hasta que no estuviera yo segura si realmente pues sí me gusta o no. Porque para que les iba yo a recomendar algo que no me hubiera gustado. Pero la verdad sí me gustó porque limpia muy bien y aparte aromatiza muy bien. Yo lo he usado en la ropa. Le pongo como si fuera suavesante en la ropa. Le he usado para lavar la estufa. Lama el sprayo. Y también lo he usado para trapear. Huele muy rico. Tiene un aroma muy rica. Y con este voy a limpiar mi refrigerador. Todo el refrigerador. Y este lo compré en Soriana. No me recuerdo cuánto costó. ¿Cuánto costó mija? No me acuerdo. Como 14 creo que como 14 pesos me imagino. O 17 por ahí así. No me recuerdo bien. Pero miren. Había de color rosita. De los colores diferentes aromas. Yo a mí me gustó este azul. Me llamó la atención el color azul. Y huele muy rico. Así que este lo voy a usar. Y también allí en Soriana compré este spray. Muy bueno porque funciona muy bien. Costó un poquito carito. Como 38 pesos. Hay otros más económicos. Pero se descomponen muy rápido. De aquí de adentro del tubito. Donde sale el agua. A veces no spraya bien. Así que con esto. Voy a estar utilizando para limpiar mi refrigerador. Y la verdad les recomiendo este producto. Si se los recomiendo. Y el spray también. El spray muy bueno. No sé ni de qué marca sea este atomizador. Este atomizador no tiene ni la marca. Pero muy bueno miren. Hasta para agarrarse. Para agarrarse de aquí. Y spraya muy bien. Tiene para dos. Para echar hacia lo lejos. Y para echar como si fuera lluvia. No tiene abajo la marca. Pero bueno. Este es el que voy a estar usando. Ya lo tengo aquí. Yo ya lo mezclé. Porque siempre tengo mi botellita. Le pongo una cantidad considerada. ¿Verdad? Del producto que voy a usar. Y lo demás lo relleno de agua. Así que este yo ya lo tengo listo. Y si me hace falta. Pues uso más. De hecho quiero comprar más. Ahora que voy a traer el mandado. Quiero comprarme otro. Para que no me haga falta. Pero si me ha durado como. Ya tengo como 15 días con ese producto. Voy a estar limpiando todo el refrigerador. Lo voy a hacer rápido. Porque pues está prendido. Le voy a limpiar toda esta parte de aquí. Este lo voy a sacar también. Porque aquí ya está bien negro. En la parte de aquí ya está bien oscuro. Bien negro. Todo esto lo voy a estar limpiando. Y también mi charolita esta. La voy a lavar allá afuera. Para que quede bien limpiecita. Y ya pueda yo meter mi verdura. Ya limpiecita. Mi fruta, mi verdura ya toda limpia. Lavada. Y ordenada para con la confianza. De que alguien agarre algo. O yo misma. Ya esté todo limpio. Y al rato les muestro. Como guardo mi comida. Y de donde la guardo. 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 Gracias por ver el video. 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 No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a llevarme este. Gracias. 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 yo diría que este este porque se me toca porque tiene la noche aquí pero este tiene un chocolatito acá mira, no, este yo acá te tengo tengo mil sesenta mil pesos con sesenta mil sesenta pesos a ver si alcanza ya compré todo esto y les voy a explicar lo que pasó, pensé que me iba a salir más caro, tuve que quitar una col donde está, aquí está el nido había agarrado dos de estas que le encantan a mi esposo y quité una porque pensé que me iba a pasar del dinero que yo traía a mí mi esposo siempre me da mil doscientos pesitos para el gasto y yo del gasto pues me tengo que administrar de todo esto que compré todo lo que les mostramos cuando iba agarrando yo las cosas venían los precios todo lo compré excepto que pues quité como les digo una florecita de estas de col así que aquí traigo el melón también compré ya no les mostré compré este jamoncito que fueron treinta y siete pesos con setenta y siete centavos y también agarré un queso este, miren este queso que fueron veinticinco pesos con setenta y nueve centavos eso no se los había mostrado y todo lo que eché en el carro todos aquí ven aquí están las papayas mi manzana la cebolla acá está el melón porque eso es la fruta que desayunamos en la mañana unos bolillitos aquí está la leche el pan que le encanta a mi esposo con su cafecito este café que compré acá está miren y aquí traigo todos los demás productos este café nada más había grande pero agarré este pequeño porque quiero probarlo si está bueno dice que es colombiano y le voy a dar a probar a mi esposo a ver si le gusta porque a él le encanta mucho el café y si le gusta posteriormente pues le voy a comprar uno más grande así que pues por lo mientras un chiquito compré unas bolsas para la basura ya estas se me abrieron compré unas bolsitas estas costaron 30 30 pesos trae 20 bolsitas procuro ahorrar yo todo eso para que yo no gaste en bolsas las administro bien y pues no podía faltar mi niña que se le pegaron estos chicharrón pero le lleva uno a su hermano y uno para ella costaron 5 pesos costaron 5 pesos cada uno bueno esto todo lo fue lo que compré compré este quitonatito muy poquito porque está caro voy a tener que ir a la tienda de Chedragui donde yo siempre voy ahí los martes ya me di cuenta y este que está económico el jitomate los martes los dan más barato así que por lo mientras compré nada más este jitomatito bueno por todo esto y todo lo que les había mostrado que ya veníamos en el barrito usando las cosas así está que gasté hice dos tickets porque como les digo tuve que dejar uno en este ticket me gasté y está 900 total fueron 915 pesos con 53 centavos fue de todo lo que compré de esto esta con esta es mi despensa para la semana con esto voy a comer y me voy a administrar para toda la semana este esto es lo que llevo de carne porque les había mostrado que en el refrigerador pues todavía tenía un poco de carne y todo eso lo vamos a a consumir y a tratar de de administrarme bien para que comamos bien rico toda esta semana y este ticket que está acá miren en este ticket fueron 138 pesos 138 pesos así que sumó por por los dos tickets en total fueron 1053 pesos 1053 pesos así que me sobró un poquitito para que yo compre el jitomate las tortillas y el agua de la semana así me voy administrando y si se dan cuenta agarré nada más lo indispensable no agarré mucha golosina alguna que otra poquita pero casi no golosina llevo más frutita alguna que otra verdurita porque en la casa tengo papa y tengo tomate verde así que con esto vamos a comer y aquí despido el video porque pues ahora vamos a agarrar un mototaxi y el mototaxi nos cobra de 25 pesos creo nos cobra algunos cobran 30 pero por lo regular son 25 pesos y voy a llegar directamente a lavar todo y a meterlo todo al refrigerador que ya está todo limpio pues me despido de ustedes amiguitos muchas gracias por todo su apoyo nos vemos en el siguiente video bye